¿Llevas tu carro al car wash? Hay una inofensiva acción que podría dañar tu sistema de frenos. Un mecánico experimentado recomienda que cuando laves por tu cuenta el vehículo o lo lleves a un car wash, debes hacerlo cuando éste no esté demasiado caliente, específicamente, los discos de freno. Si le cae agua fría a presión, lo que más se usa puede ocasionar que los discos de freno se debiliten. Así, presentaría rajaduras, lo que compromete el sistema y obliga a una sustitución de la pieza. Espera un tiempo prudencial después de la marcha para que los discos puedan enfriarse y lavar el carro. Además, revisa periódicamente tu auto con un mecánico especializado. Si los discos de freno ya tienen algún daño, es imprescindible cambiarlos. Conoce más detalles en laprensagrafica.com. Conoce más detalles en laprensagrafica.com.